Oiga, y por cierto, también el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que habrá unidad en Tabasco para refrendar los logros de la 4T. Pues agradecerles el recibimiento que le dieron a la doctora Claudia Sheinbaum, la verdad fue muy emocionante, muy emotivo ver a la gente de Tabasco entregada con la doctora Sheinbaum. Y ella también, como se dirigió a la gente, siguiendo el ejemplo de ya saben quién, estamos muy contentos, sabemos que nos va a ir muy bien, sabemos que vamos a tener mucha unidad, eso es lo más importante para garantizar el triunfo aquí en Tabasco y ganar el triunfo en la presidencia de la República. Gracias. Bueno, hay precisamente parte de lo que mencionó Mario Delgado en su visita a Tabasco. Vamos a ir a la información deportiva.